Clásico Tenía una mujer que la amaba, mi verdadera pasión Tenía una mujer que la amaba, mi verdadera pasión Vengo se fue y me dejó por otro amor que la enloqueció Y a los pocos días el otro la dejó y regresó Implorándome perdón, yo le dije que no, que ya tenía que sufrir Yo le dije que no, que ya tenía que sufrir Tienes que sufrir, tienes que llorar, tienes que pagar Promesas, mentiras, no es tu faltera Tienes que cumplir, tienes que llorar, tienes que pagar Promesas, mentiras, no es tu faltera Tienes que cumplir, tienes que llorar, tienes que pagar Promesas, mentiras, no es tu faltera Tienes que cumplir, tienes que llorar, tienes que pagar Promesas, mentiras, no es tu faltera Doctor Jesús M. Leal Fruto de su inspiración Tienes que cumplir, tienes que llorar, tienes que pagar Promesas, mentiras, no es tu faltera Promesas, mentiras, no es tu faltera Promesas, mentiras, no es tu faltera Promesas, mentiras, mentiras, no es tu faltera ¡Gracias!